Bien y haya en el cuerpo o sin vida de un hombre en Nuevo Emperador, esto en el distrito de Arreján. Tenemos a Ángelo Robeto vía telefónica que nos va a ampliar esta información. Ángelo, buenas tardes para ti, te escuchamos. Así es, Cati Dolante, muy buenas tardes amigos televidentes. Un sujeto de generales desconocidas fue encontrado sin signos vitales detrás de una casa en construcción en el residencial Emmaus Hill, esto es en el corregimiento de Nuevo Emperador de Arreján. La voz de alerta la dieron unos niños que se encontraban jugando en el lugar en medio de las casas en construcción. Vecinos del lugar manifestaron que no conocían a la víctima. Además de un obrero que laboraba en esta barrera también indicó no conocer a esta persona fallecida. Y hasta el momento, según las investigaciones que han procedido y continúa durante este día, todavía pues no se mantiene información sobre el nombre de esta persona que falleció en este sector. Las personas pues acercaron que observaron que esta persona tenía una herida en la nuca y en la espalda. Además, le faltaba el cuero cabelludo. La barrera Emmaus Hill es un sitio tranquilo donde reciben muchas personas religiosas, por lo que se encuentran asustados de lo ocurrido. Al lugar se presentaron los miembros del Ministerio Público para realizar el levantamiento del cadáver, por lo que las investigaciones apenas inician para dar con la identificación de este cuerpo. En lo que va del año podemos mencionar que en Arreján se han dado unos 22 homicidios, alertando pues a la comunidad que se encuentra muy muy asustada, por supuesto acá en el área de Panamá Oeste. Más adelante en el noticiero seguimos con mucha más información, seguimos con ustedes allá en el estudio de Catidorández. Así será, Ángelo. Gracias por tu despacho informativo a esta hora. Por supuesto, más adelante, como lo mencionas, vamos a estar contigo. Más adelante, como lo mencionas, vamos a estar contigo.